El 9 de agosto del año 2019 nos encontramos en la plaza principal de Cachiche. Usamos esta plaza como pueden ver en forma cuadrangular con cuatro esquinas y a la vez cuatro vías hacia los extremos como estamos apreciando. Está muy cercano prácticamente a dos o tres cuadras, cuatro cuadras de aquí. Se ubica todo un sector destinado a maestros curanderos, a chamanes, etcétera, ¿no? O para qué título que se les puede dar a las personas que ofrecen servicios de curandería. Como vemos en la esquina hay un letrero donde dice Maestro Curandero Salud, Dinero y Amor. Como estos hemos percibido atrás hace tres, cuatro cuadras, varios stands, incluso una plaza entera vamos a dedicar acerca de ellos. Y siempre vamos a visitar también aquel espacio. Vamos a hacer un pequeño recorrido acá al centro. Hay una pequeña plazuelita, una zona hundida, como un pequeño anfiteatro. Y hacia atrás, bueno, la dirección. El este, el oeste es allá, el este a nuestras espaldas. Y hacia esa dirección que estamos tomando ahorita entrando por esta calle vamos a dirigirnos hacia el lugar denominado de las brujas.